El cerebro es uno de los órganos más complejos y para su funcionamiento está constituido por dos hemisferios que trabajan de manera integral, aunque cada uno de ellos tiene funciones específicas. Y durante el sueño, pues también ellos integran sus funciones para dar origen al sueño. Pero aquí nos surge una pregunta, ¿qué pasaría si estos hemisferios están separados? ¿Qué pasaría si los pacientes tienen crisis epilépticas farmacológicamente no controlables? La única solución es la neurocirugía y en ese sentido se corta el cuerpo calloso, que son las más de un millón de fibras que unen los dos hemisferios cerebrales, porque de otra manera hay el peligro del que el paciente muriera por un ataque epiléptico. Bueno, entonces hay necesidad en estos casos extremos de seccionar el cuerpo calloso y a un paciente con esas características, ¿cómo se comporta? Bueno, hay datos que indican que cuando se hace un estudio detallado en estos pacientes, por técnicas especializadas, se le puede preguntar a un hemisferio qué es lo que piensa, qué es lo que quiere hacer y contesta. Mientras que el otro hemisferio, si se le pregunta, puede contestar una cosa completamente diferente. Porque da la impresión de que se trata de dos individuos que están ocupando el mismo cuerpo, porque efectivamente el mismo cuerpo de ese individuo se comporta como individuos diferentes, debido a que cada hemisferio que está separado se comporta como individuo indiferente.